¿Qué es Miguel? ¿Es lo que quiero comprar algo? Sí, a ver, ¿no es tu cumpleaños? ¿No es aniversario? O sea, no. Ha sido un año duro por tanta concentración, tanta responsabilidad también. Pero ha sido un año que hemos disfrutado porque es lo que queríamos. O sea, desde que llegué a Europa es cuando nos conocemos y empezamos a ser novios. Entonces, pues sí, sí me tocó todo lo malo. Que, la verdad, ahorita te puedo decir que valió la pena. En ese momento, sí, yo lloraba. Él me tocó verlo llorar. Pero sí fue una época súper difícil. O sea, de ni siquiera salir a un restaurante porque no faltaba el mesero americanista que llegaba y te la recordaba. No te voy a decir, ay, fuimos buleados para el todo, es culpa del ayuno. Pero sí llega un momento que dices, ay, ya. O sea, ya, bájale. Íbamos a la carretera, se nos ponchó la llanta y lo tuiteó. Se me ponchó la llanta. Ahora sí, todo es culpa del ayuno. Entonces, en ese fue el momento en el que Miguel le dio la vuelta. Que dijo, ¿sabes qué? Tú sí, vamos a hacer que todo es culpa del ayuno. Si yo llevaba la playera de Miguel al estadio, o sea, que dijera atrás Miguel Ayun, olvídate. O sea, me mataban. Yo no uso la playera de Miguel en un estadio. Ahorita ya voy al estadio y no te voy a decir que todo el estadio está lleno de playeras del 19 de Miguel Ayun. Pero ya encuentras. O sea, ya hay varios y dices, ay, no es tu tía. O sea, no es tu mamá la que la trae, ¿sabes? Ella es un fan. Sí fue un año duro, pero yo creo que fue lo que Miguel necesitaba para prepararse para todo esto que viene. Y como yo le he dicho siempre, de aquí para arriba. O sea, ya no hay para abajo. Su sueño era estar en selección, que se le dio la oportunidad en Copa Oro, pero ahora está, o sea, en la selección, que va a jugar el partido más importante de la selección en los últimos años. Más que nervioso, está como que ansioso, de que ya, ya quiero que sea, ya quiero jugar. Y si es de que, imagínate que meto el gol, que califique a México. Es así como que soñamos con eso. Miguel es una persona muy positiva. Siempre piensa positiva. Vamos a ir al Mundial. O sea, vamos a ir al Mundial. O sea, no hay... Pero es... No, no lo imaginábamos. A mí, o sea, selección era un sueño, era algo que queríamos. Claro que Miguel va a estar en el Mundial. Va a ser un buen Mundial para México. No te digo que va a ser campeón. Dios quiera, o sea, me vuelvo loca. Pero México va a dar un muy buen papel. Y Miguel también.